Yo, en primer lugar, insistir en el mensaje de tranquilidad y de aplicación del sentido común. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en una de las comunidades autónomas de España, Andalucía, que menor afectación tiene. Es decir, las decisiones que se han tomado en Madrid, a día de hoy, no tienen por qué trasladarse a Andalucía. El impacto que está teniendo el coronavirus en Madrid es mucho mayor al que tiene Andalucía. Andalucía registra solo el 6% de los casos de toda España.